Por fin llegó Nuevo Mundo, álbum de Priscila Félix. Se estrenó este 25 de agosto del 2023. Vamos a conocer algunas curiosidades y misterios que contiene el disco digital. ¿Cuál es el aire que tú dejas? En el mayor detalle posible, porque lo tienes que construir. Al final de diferente se escucha un sonido del planeta Venus. Esto quiere decir que fue sacado de la misma NASA, ya que la astrología está muy presente en el álbum digital. Up and Up, inspirado en el arcángel Miguel. La función del arcángel San Miguel Ancángel se debe a la protección contra peligros físicos, ayuda y valor para superar a nosotros mismos, fortaleciendo de nuestra fe y voluntad, protección contra las fuerzas de la oscuridad y todo tipo de maldad. Nuevo Mundo, aunque habla de estar juntos también, habla de estar con uno mismo, del individualismo. En realidad se le escribió a sí misma, ya que se dio cuenta que si no estaba consigo misma, no podía estar con nadie más. No Hay Señal está inspirada en una carta que se llama El Emperador. Y ella conoció a una persona que era como El Emperador. El señor diseñador de interiores estuvo en un cumpleaños de David Bowie. Cuando escuchamos la canción de Mente de Agua, la frase El mismo sol es el recuerdo de cuando descubrió los girasoles, en San Quintín, Baja California. Un momento en su cumpleaños número 8. Caracol, pues fue un viaje a Nueva York. Dejar raíces para ir a los desconocidos. El que tomó la foto de la portada es un artista famoso. Fueron talentos mexicanos como Román del Castro y Doom. En la canción Frotando Sola habla de un amor de verano, que la dejó literalmente frotando sola. Se arriesgó a vivir ese amor y se quedó grabada. Dijera la chaviza. Mientras estaba en París, en ese mismo viaje, vio la escultura El Amor de Pisque. Algo que caracteriza a Priscila Félix es su talento con los videoclips, que es muy profesional en el manejo de la edición. Ya que si vemos, por ejemplo, el videoclip de Frotando Sola, notaremos que estamos viendo otro video, o tal vez sea la manera original de verlo. También tenemos el misterio de cuando escuchamos también sus canciones al revés, donde encontramos sonidos nunca antes escuchados. O letras satánicas. Obvio, sin tener conocimiento de eso, ya que no es su intención, pero la casualidad es muy notoria. Con la música al revés, ya tenemos un video completo explicando los mensajes subrivionales diabólicos que encontramos en la canción Que si quiero write. Una vez más, tocando el tema de su canción más misteriosa, donde el ambiente se pone intenso, y de un escalofrío a cualquiera que lo escuche. Hay comentarios en redes sociales que sin querer escucharon la canción a las 3 de la mañana y notaron sombras en sus habitaciones que se sentían observados. También otro debate en redes sociales es sobre el simbolismo que maneja en sus videos y extrañas escenas donde te sientes atrapado, te sumerges en el mar y te invita a la soledad. No cabe duda que Priscila Félix está llena de misterios, pero es una gran artista que disfruto mucho y esperando a que saque en físico el álbum de Nuevo Mundo, ya que aprendí que cuando eres fiel a ti mismo, en lo que haces, cosas fascinantes ocurren. En el caso de la arquitectura, pues es hacer un chorro de dibujos, ¿no? Para antes de la construcción, ¿no? O sea, ya ejecutándolo es diferente, ¿no? Pero, pues justo aquí en la música hago como un buen de letras y un buen de imágenes y cuando estamos haciendo con todos los storyboards de los videos, también es estar ahí, ¿sabes? O sea, cañón decidir cada segundo, decidir qué cabello voy a tener, qué personaje voy a ser, ¿sabes? Que todo lo que hay detrás, ¿no? Que es lo que quiero referenciar, que es súper importante. ¡Gracias!